Siempre quise ser Un poco mayor Hoy que han pasado los años Nos parecemos los dos Con la alegría de un palenque Les dedico este corrido Traigan gallos y caballos Llegan a puestas conmigo Soy Tello González Guerra Amigo de los amigos Así recuerdo a mi abuelo Que me gritó Matamoros Gallo giro patas blancas Que fuiste el mejor de todos Con la alegría de un palenque Me acuerdo más de sus modos Saliendo de unas carreras Te asaltaron una vez Pero los hombres valientes No se dejan sorprender Murieron dos asaltantes Que yo herido se les fue Decía González Guerra Herido de dos balazos Yo no quiero que los míos Vayan a seguir mis pasos Los gentías, él como él Me encantaban los plomas Matamoros, Tamaulipas Siento orgullo de mi tierra Ciudad de muchos valientes Milagrandes balasteras Matamorosa, Tijuana La más sangrienta frontera Yo seré como mi abuelo Que nunca ha sido dejado Que supo hacer mil amigos Y de todos respetado Se dedicó a su familia Yo siento que lo he heredado Y de todos respetado